No me fue como esperaba, la verdad que estos últimos 10 días había tenido mejores sensaciones de lo que tuve recién en la carrera, pero bueno, debut olímpico, muchas emociones, primer juego, quise salir a un ritmo fuerte y tirar con la más fuerte de la serie, era una serie muy rápida, la más rápida de todas con la recordista olímpica, sabía que iba a ser una serie dura y el pase me dolió bastante más de lo que esperaba y bueno, los nervios no me jugaron de mi lado esta vez, será la próxima, esta es mi primera oportunidad olímpica y sé que va a haber más incluso acá en los Juegos, así que nada, ahora cambiar la cabeza, volver a seguir entrenando estos dos días antes de los 800 y nada, tratando de disfrutar lo más posible aunque no haya salido a la carrera como yo quería, no siempre salen las cosas, fue una preparación bastante dura con todo el tema de la pandemia, muchos meses sin nadar, no con las mismas condiciones que todos mis rivales y traté de traer la mejor versión que pude a los Juegos y yo sé que la traje por más que el tiempo no haya salido y yo estoy contenta por eso porque superé un montón de barreras, la verdad que este último año maduré muchísimo, crecí en un montón de aspectos de mi vida y me quedo con eso, sobre todo, no me quedo con la carrera de hoy, me quedo con todo lo demás y yo sé que soy otra atleta ahora y si no se me dio hoy se me va a dar otro día y nada, mejoraré lo que tenga que mejorar a la vuelta de las vacaciones después de acá y eso es todo. ¿Cómo te sentiste en los momentos previos? ¿Cómo fueron los nervios? ¿Cómo los llevaste? Es un torneo muy importante. Hubo algunos días que estuve más tranquila que otros y ayer estuve un poco nerviosa, un poco ansiosa y hoy quizás estuve en exceso de tranquila, capaz por tratar de no llegar a los nervios, estuve capaz muy tranquila o tratando de calmarme un poco, pero bueno. Bueno y ahora prepararse para lo que viene porque te quedan los 800. Me quedan los 800, sí, y nada, eso, sé que están mis viejos y mis amigos y toda la gente que me sigue del otro lado, así que muchísimas gracias por estar viéndome y por apoyarme, que se sienten las vibras muchísimo y nada, a mis viejos y a mi hermano que los amo muchísimo. Gracias, Delfi. Gracias. Bien, 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 ahí estaba.